Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta entrega, la número 45, vamos a retomar un caso que ya hemos tratado este año. Se trata de la muerte de los gendarmes Carlos Fabián Antunes y Diego Aranda, hecho ocurrido en septiembre de 2001, debajo del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación Paraguay. En esta ocasión, por primera vez en lo que va de la tramitación de esta causa añeja, va a hablar el representante legal de los cinco gendarmes que están acusados por esta muerte. Recordemos que este expediente tiene 20 cuerpos, esto estamos hablando de miles de fojas, ha tenido distintos tipos de resoluciones sobre seguimiento para los acusados, revocatoria de sobreseguimiento, es decir que 17 años después, estos cinco gendarmes, cuya postura vamos a escuchar en voz de su abogado, el doctor Obando, van a exponer su punto de vista y se va a conocer cómo vivieron ellos todos estos años de acusación en su contra, una acusación que sigue y que todavía esa causa tiene final incierto. Después de causas a nivel nacional como la del tráfico de armas, por la cual el expresidente Menem fue absuelto hace pocas semanas nada más, y de por ejemplo la explosión de Río Tercero, esta causa, y puede ser también la de la AMIA, por ejemplo, esta causa de los gendarmes, entre esas es una de las más añejas dentro del Poder Judicial Federal de la Nación. Con eso digo todo. Es una causa que lleva 17 años de trámite. 17 años después, ¿se puede llegar a la verdad? La querella, es decir, los abogados de la familia de las víctimas creen que sí. Lo que vamos a escuchar del doctor Mario Obando es lo contrario. Él dice que tanto tiempo después lo único que queda es el sobreseguimiento. 17 años después, la causa de los gendarmes sigue abierta y vamos a actualizar información en esta edición número 45 de Expedientes. En el año 2001, el día que se produjo el hecho, desde ese momento hasta el 2003 que yo me hago cargo de la causa, lo tenían otros abogados. Cuando yo voy a ver el expediente, el expediente estaba prácticamente archivado, es decir, no se produjeron determinadas pruebas y sobre todo lo que me llamó la atención es cómo no se hizo la autopsia, cuando justamente se tendría que haber hecho en el primer momento. Ahí el juez que intervino, ya que es la etapa más importante de la investigación, que es justamente no determinar las causas de la muerte de los dos gendarmes. Bueno, el otro tema que me llamó la atención también es el de cómo puede ser de que se haya... Cuando se hizo la autopsia, se determinó, ¿no es cierto?, de que no había agua en los pulmones. Pero además, uno de los cajones estaba abierto. O sea que, evidentemente, hubo para nosotros una intención de que el cajón esté abierto como para que no se pueda determinar las causas de la muerte. Porque, fíjese, al no hacerse la autopsia y después de dos meses de, diríamos, de trajinar, porque las señoras cuentan lo que le costó conseguir de que el juez, el doctor Chávez, diríamos, haga lugar a que se haga la autopsia. Entonces, cuando se hizo la autopsia, por supuesto, prácticamente uno de los cuerpos, como no estaba cerrado el cajón, bien cerrado el cajón, directamente no se pudo determinar fehacientemente la forma en que murió, pero sí se determinó de que no había agua en los pulmones. Bueno, el otro tema es una serie de irregularidades que se cometieron, que la instrucción, por ejemplo, se le dio, lo que me llamó la atención es cómo, estando involucrado a gendarmería, justamente porque se trataba de personal de gendarmería, se le dio la instrucción, la investigación preliminar, justamente, a la gendarmería. Yo creo que la gendarmería acá, primero que no tenía que intervenir. Si bien el juez delegó la investigación, la misma gendarmería también tendría que haber, o sea, dicho, no, no voy a hacer la investigación porque se trata de un personal de mi fuerza. Pero yo creo que gendarmería embarró la cancha, como se dice, y hizo todo, montó toda una escena para determinar después de que la muerte de Elio era por accidente, porque esa era la idea. La teoría de gendarmería era que los dos gendarmes murieron en forma accidental, es decir, que iban detrás de un contrabandista, se tiró uno primero a salvarle al contrabandista, a un contrabandista que llevaba un paquete de cigarrillos, según ellos, y después se tiró el otro personal, el otro señor, que en este caso sería Aranda, detrás de Antunes, y para salvarle, diríamos, porque se estaba ahogando y también se ahogó. Y la hipótesis nuestra es de que no era contrabando de cigarrillos, que era algo, es decir, sospechamos que puede ser de droga, pero que evidentemente estos chicos no quisieron transar, y evidentemente, y creemos que la misma fuerza está metida en todo esto, que son responsables de la muerte de los dos. El doctor Mario Obando representa a cinco efectivos de la Gendarmería Nacional que están imputados por la muerte de sus colegas, hecho ocurrido en 2001. Se trata de tres suboficiales y dos oficiales de la Fuerza de Seguridad Federal que están imputados desde el inicio en esta causa, que también, y vale la pena aclarar, tiene entre sus acusados a una médica de la policía de la provincia, que es quien intervino en primer término revisando los cuerpos de las víctimas. El doctor Obando quiso dar su versión de los hechos, una versión que pocas veces se escuchó. ¿Qué piensan? ¿Qué hicieron todo este tiempo los gendarmes acusados de haber asesinado o haber participado en la muerte de sus colegas? Lo que nos aporta Obando también, aparte de contar su postura en relación a los hechos, es las últimas novedades del caso. Primero, tiene que ver con que el juez federal del Dorado, que es quien interviene en esta causa, rechazó la recusación, es decir, el pedido de apartamiento que la querella había hecho del fiscal Jorge Campitelli. Primero. Segundo, confirma que el juez Guerrero, quien tiene la causa en estos momentos, remitió el expediente o parte del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a una dependencia, una oficina especial creada para tratar delitos complejos, para que, por alguna manera decirlo, lo asesore a ver qué se puede hacer, 17 años después, a ver qué se puede hacer con esta causa para llegar a la verdad. Esto nos decía el doctor Obando. Hoy la causa está con una resolución de la justicia federal reciente que rechaza el incidente de recusación del doctor Campitelli. Y a su vez, el juez nuevo, que es el titular del jugador de Oberá, del Dorado, como ustedes mismos lo dijeron, ha decidido remitir la causa para que un organismo de la Corte Suprema indique cuáles serían las medidas a tomar. ¿Y esto que usted cómo lo tomó? Digo, usted es un hombre con experiencia en el derecho penal, tanto años después, ¿qué significa esto? ¿Es una dilación más? Porque, ¿qué sentido tendría a esta altura el partido esa medida? Digo, para que se entienda, porque no es habitual que se la tome. No, 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 para nada. Además, hay un... El tema concreto, si los muchachos fallecieron ahogados o no, que sería la parte fundamental, tiene un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que claramente dice que estos dos muchachos murieron ahogados. Es decir, con eso queda eliminada la tesis de la Fiscalía de que fueron asesinados en otro lugar y después arrojados al río Paraná. ¿Cómo ha sido la vida esto de efectivo de la Gendarmería desde ese tiempo a esta parte? Porque, digamos, han pasado por distintos estados, de ser, por ahí, tener la falta de mérito en tiempos del juez Chávez, después de ser una orden de que sean investigados promisivos, calificados, después son sobreseídos. A su vez, también, en algún momento, los oficiales fueron acusados de incumplimiento de lo de ayeres funcionarios públicos. Es decir, ¿cómo fue la vida de esta gente? Que son la otra cara en esta parte. Y calcule, calcule que no la pasaron bien, porque tienen una espada de amocles sobre sus cabezas, redundantemente hablando, ante la posibilidad de que haya una sentencia de cualquier naturaleza que los perjudique. O el mismo proceso ya los está perjudicando. porque la incertidumbre no solamente es de los imputados, sino de las familias. Además, ellos, los que ingresan a Gendarmería, sobre todo a cualquiera de las escuelas oficiales o suboficiales, ambicionan llegar al grado máximo. En el caso del comandante Sánchez, él ascendió a comandante mayor y estaba en condiciones de ascender a comandante general. Pero no ascendió, tuvo que pedir este año el pase a retiro. Creo que la razón fue justamente esta cuestión, porque un hombre que fue destacado como un buen funcionario de Gendarmería. Intervino en todos estos movimientos que hace la Gendarmería en el Conurbano, intervino sin cometer delito alguno, pero bueno, tuvo que irse, porque muchos de sus camaradas de promoción ascienden a comandante general y algunos de promociones posteriores van a ser comandantes generales o sea, superiores de él que tiene más antigua edad. Entonces, esas cuestiones éticas o administrativas hacen que en el caso de... pedir el retiro. Claro, uno puede decir, bueno, se retiró con un grado importante, pero... La vida de esa espina, digamos, Claro, pero como le digo, usted agarre a cualquier subalpere y le va a decir, yo quiero llegar a ser comandante general y este hombre estaba en condiciones y bueno. ¿Ellos en algún momento estuvieron detenidos? Nunca estuvieron detenidos. No, no estuvieron detenidos, no estuvieron detenidos porque la noche en que ocurrió el hecho de la muerte de estos dos muchachos, inmediatamente concurrieron al puente el doctor Chávez que era juez federal y el doctor Dorsaneo que era el juez de instrucción de turno de la provincia. Es decir, no consideraron en ese momento que hubo ningún tipo de delito, por lo tanto, no ordenaron la detención de nadie porque el hecho fue tal cual se lo describe en la defensa y en la cantidad de testigos que han pasado por esta causa. ¿Qué elementos concretos hay para decir hoy, le digo testimonio, usted ya me mencionó por ejemplo la pericia del cuerpo forense de la Corte Suprema, ¿qué testimonio hay que sostengan esta versión de que ellos se ahogaron persiguiendo un contrabandista? ¿Qué testimonio puntualmente usted podría remarcar como decir estos son fundamentales para sostener que aquí no hubo ni un homicidio sino por ahí un accidente fatal? La declaración de las paseras y la declaración del propio Cardoso, Cardoso es el hombre perseguido, digamos, el hombre a quien estos dos muchachos persiguen para arrebatarle la mercadería ilegal, que eran cigarrillos, según decían todos, porque este se vinculaba con el tráfico de cigarrillos, ¿no? Si quieren argumentar que podía ser una droga pesada o algo es cuestión de imaginación, pero todo el mundo coincide que se trata de traficantes de cigarrillos. y bueno, todo indica que fue una imprudencia arrojarse al río Paraná en esa zona pedregosa y bueno, las consecuencias fueron la muerte. ¿Qué usted podría marcar, usted que conoce a fondo el expediente, como probables por ahí errores o omisiones que nos llevaron a que durante tanto tiempo se esté presidiendo una verdad y no se haya llegado a una conclusión antes? O sea, yo le puedo mencionar una que se me ocurre que es el tema de la autopsia, por ejemplo, que se demoró en practicarse, digamos. La autopsia tuvo unos años de demora, sí es cierto, pero eso fue de alguna manera aclarado por el dictamen de los peritos de la corte, que es un dictamen largo, que dicen que estos dos muchachos murieron ahogados. Además, la declaración de Cardoso, primero dice que lo habían, que él había, no se había arrojado al agua, después reconoce que se arrojó al agua y las paseras también han declarado que cuando lo encuentran después de este hecho él estaba todo mojado y que les dice que tuvo un inconveniente que lo habían perseguido dos gendarmes. Pero el tema es el siguiente, la teoría de algún fiscal que estuvo de paso en la causa o de la querella es de una conspiración, es decir, se le imputa en realidad a la gendarmería como institución haber dispuesto el asesinato de estos dos. gravísima, una acusación muy grave como para suceder y probar, digamos. Claro, además cuál sería el motivo porque no solamente en los medios forenses sino también en el sentido común, ¿por qué la gendarmería? ¿cuál es el motivo? ¿qué vieron estos dos muchachos? No hay una sola pista como para decir que esto fue obra de disposiciones superiores de la gendarmería. Como yo le dije en alguna oportunidad a uno de los fiscales intervinientes, bueno, si esa es la idea que era de una fiscal mujer, digo, tendrían que traerlo a declarar al director nacional de la gendarmería o al jefe de la región porque si es un hecho en el que la gendarmería dispuso de alguna manera que se mataran estos dos muchachos, bueno, esto tenía que investigarse hasta arriba, ¿no? Es decir, es una, me parece una historia muy traer los pelos pero bueno, que ha demorado tremendamente la resolución de esta causa. Dígame, a lo largo de la tramitación de este expediente, hubo en distintos momentos sobreseguimientos incluso para... Sí, sí, sí. ¿Me puede mencionar así de manera cronológica, así brevemente, cuántas veces los sobreseyeron y los volvieron a imputar a los... Dos veces fueron sobreseídos los suboficiales y la totalidad de los imputados fueron sobreseídos con el último fallo del juez Adó. Y antes se había decretado, el doctor Chávez había decretado la falta de mérito, que es una manera de... El camino al sobreseimiento. Y además una manera muy cercana al hecho. Bueno, estamos hablando de 17 años después, pero en el momento que Chávez dicta la falta de mérito estaba vigente el asunto en el ambiente, estaba el doctor Dorsaneo que era un juez provincial, había elementos que podían haber sido claves para imputar, no lo encontraron. Ahora, la querella obviamente supongo que tendrá interés en un gran juicio indemnizatorio, porque cuál es la... Digo yo, como abogado, bueno, sería un caso interesante iniciar un juicio por daño y perjuicio, creo que lo iniciaron contra el Estado Nacional, porque no hay una sola prueba que indique que estos dos servidores públicos fueron asesinados. El hecho de ser un... Como mencionó, estoy recordando por ahí algo que decía la querella en algún momento que dudaban de que dos conocedores del río se alojaran con ropa, pero solo ser conocedor del río no es un argumento suficiente por ahí para explicar esa circunstancia, digamos, ¿no? Claro, fue, me parece, una reacción inmediata, ¿no? Qué sé yo. Por otro lado, no era gente conocedora del río en el sentido que puede ser un prefecto, por ejemplo, están todo el día arriba de las ranchas. Estos son gendarmes a pie, así que quizás no me dieron las consecuencias, ¿no? Pero el hecho fundamental es que ninguno de los ataques que hay contra los imputados dice cuál fue el motivo verdadero. Tiene que haber un motivo, supongamos, estos dos habían descubierto un contrabando importante que implicaba toda la institución. Entonces, bueno, decidieron eliminarlos, una cosa así, un cuento de Netflix, de mafiosos, no sé. Que en este caso nunca se probó porque no hay elementos. No hay elementos, además, todos los compañeros de los fallecidos dicen que estos muchachos no tenían problemas o nadie. Uno de ellos era muy como lo puedo decir dispuesto. Sí, él era arriesgado esos chicos que en el ímpetus eran chicos jóvenes. Podían haberlo, ese ímpetu poderlo haberlo impulsado a tirarse, a perseguir a un individuo. pero... Dígame, al ser una causa tan añeja, digamos, creo que no tiene antecedente en la provincia en cuanto a cantidad de tiempo, son 17 años. 17 años, sí. Este año, en septiembre, ha cumplido 17 años. ¿Cuál cree usted que es el camino que va a tomar esto? Teniendo en cuenta que un antecedente que si bien no es un caso parecido, es otro delito, pero el caso del tráfico de armas en Ecuador donde el expresidente Menem fue sobreseguido por un argumento que era el tiempo transcurrido sin que haya una sentencia ni una resolución. ¿Se podría especular con que se pueda aplicar eso en esta causa? ¿En algún momento? Yo creo que el juez actuante va a dictar un sobreseguimiento. No va a llegar a tanto, me parece. Ahora, hay jurisprudencia de la Corte que dice que se tiene que resolver. Ah, uno de los testigos de la causa es un fiscal paraguayo que fue hasta el año pasado el tercero en la sucesión presidencial de Paraguay, el senador Peta. El senador Peta fue citado a declarar al juzgado federal y bueno, yo tuve oportunidad de hablar con él y él me dijo a mí personalmente no en el expediente que él estuvo porque en esa época andaban en investigaciones de medios comunes o qué sé yo. Estuvo en el velorio de la mamá de Cardoso y que a él Cardoso le relató que realmente había sido perseguido por los gendarmes y se había tirado al río. Lamentablemente no pudo venir a declarar el doctor Peta porque tenía que hacerlo por escrito. Él era un funcionario importante de una nación hermano un senador nacional ya le digo en el tercer grado de la sucesión presidencial y bueno yo pedí que se le haga un interrogatorio porque tampoco podíamos traer a un personaje de esas características políticas y judiciales de Paraguay entre los declarar. Entonces yo pedí que se lo haga declarar por escrito como corresponde a todos funcionarios pero eso quedó en agua de borrajas porque en ese interín se hizo cargo el nuevo juez y bueno quedó ahí pero está en el expediente contra declaraciones de Peta San Martín así que no hay yo creo que esto tiene que terminar un sobreseguimiento hay una forma de que a esa altura del partido le imputen homicidio porque aunque ahora las imputaciones por ahí se hacen muy fácilmente pero creo que los principios generales del proceso hace que tenga que tener una fundamentación puede decir así nomás usted es un homicida no tendría que haber un elemento por lo menos y no hay en la causa un elemento que implique y además quien dio la orden cuando hay una imputación se tiene que aclarar bien por qué te imputan y cuál es el tema de tu actitud yo considero que si la querella estima que esto fue una muerte conspirativa es decir que hubo un motivo para asesinar a estos dos muchachos bueno tendría que expresarlo cuál es el motivo no hay vinculación alguna entre estos dos muchachos y con nadie del bajo fondo o del alto fondo así que no lo único que hace es que uno esté 17 años peleando por un sobrecimiento habiéndolo logrado y bueno con con este resultado que el último sobrecimiento fue revocado por una cámara compuesta por jueces de otras provincias lo que implica también una falta de inmediatez jueces muy complicados por el trabajo en sus respectivas provincias bueno dictan una resolución que no tiene ningún fundamento jurídico ningún fundamento sino el mero hecho de bueno hacer lugar a alguna inquietud de la querella pero sin fundamento alguno no hay no hay por ahí no hacerse cargo de dar un punto final digamos por ahí puede ser también que siga y no es ni nuestra jurisdicción ni nada bueno que sigan investigando hasta donde tengo entendido ningún juez ya del fuero federal aquí de la provincia no hay ninguno que no haya intervenido opinando sobre esta causa digamos ni la cámara ni lo de primera instancia claro además ya le digo el día del fallecimiento estuvieron todos en el puente incluido el doctor Dorzaneo que como como estaba de turno concurrió con la médica del servicio judicial provincial así que no sé no hay elementos porque uno de los de los gendarmes tenía un golpe en la en la cabeza esa es una zona pedregosa este tampoco según los peritos de la corte ese golpe podía haber sido determinante de la muerte así que estamos en este y yo eludí porque no me parece que recurrir a los medios para para que sostengan una posición de un abogado defensor no es muy no por lo menos a mí no 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 me satisface pero claro ante las reiteradas presentaciones en los medios de la parte querellante yo tengo el gusto de contestar todas las preguntas y las inquietudes que tengan ustedes para que de alguna manera por lo menos la opinión pública este haya un equilibrio claro hay un equilibrio porque hay mucha gente que piensa que ya le digo que fue una compilación de estos muchachos vieron algo raro y la gendarmería porque no dicen que fue el jefe del puente ni el jefe de la escuadrona la gendarmería en general es la que encubrió este este homicidio es decir tuvo interés pero evidentemente no no llegaron a citarlo al director nacional de gendarmería que hubiese sido si yo hubiese sido fiscal lo cito porque las las insinuaciones que no son imputaciones de la querella nos hacen que lleguemos a al extremo este de pensar que fue un crimen dispuesto por obediencia de vida digamos el domingo pasado por la mañana en la chacra 146 de Posadas ocurrió un incendio trágico en el que perdieron la vida dos niñas de 7 y 10 años respectivamente primas que habían quedado solo al cuidado de una nena de 13 años hermana de una de las nenas prima de otra de las fallecidas sus padres habían viajado a Jardín América es un hecho trágico que devino por dos cuestiones primero la decisión de los padres de dejar a los chicos solo al cuidado de una niña de 13 años segundo por las malas condiciones de la instalación eléctrica de la vivienda humilde en la que residía esta familia otros tres chicos lograron escapar a tiempo del incendio los vecinos hicieron lo imposible para que el fuego avanzara pero no pudieron las dos primitas fallecieron y en este apartado del programa expediente lo que vamos a compartir es el testimonio de la madre que ha recibido innumerables críticas justamente por esta decisión de irse al interior de la provincia dejar solo a sus hijos y a su sobrina que estaba de visita y también vamos a escuchar las condiciones en las que ellos vivían en determinado fragmento de la entrevista que la hizo el colega Miguel Geneiro se escucha cuando ella dice yo sé que mis enchufes estaban mal es decir era consciente del riesgo que corrían vale la pena escuchar fue una de las personas más criticadas de la semana y tiene que ver con el hecho de la semana este trágico incendio que ocurrió en la chacra 146 de posadas y como todos pudieron ver se prendió fuego la casa por un problema de electricidad un corte de circuito en mi casa no estaba bien de enchufe y eso y bueno tenía arriba de mi cama un enchufe y empezó de ahí los chicos estaban adentro y se levantaron los chicos bueno ella Luzmila la que falleció ella ya ya está afuera ella fue la que abrió la puerta salió afuera y estaba pidiendo auxilio salieron todos ya mi sobrina Tatiana ella ya había consumido mucho el humo y querían intentaron sacarlos todos todos mis hijos les tiraron ya no podían viste había mucho fuego mucho humo y quedaron las dos viste después le volvieron a sacar sacalieron todos los chicos mis cuatro chicos ya no le podían sacar a Tatiana y ahí ella entró de vuelta para sacarle y quedó le consumió ya el fuego ya fue muy rápido porque empezó por los colchones cuando prenden los colchones ya ya prenden todo y viste mucha gente dijeron que nosotros estábamos de joda que nosotros salimos porque íbamos atrás de la joda que nosotros estuvimos tomando nosotros no estábamos tomando nosotros estábamos cuando llegamos acá estaban todos policía todos ellos estaban acá tenemos los papeles que nosotros no estábamos tomando no estábamos tomados porque una persona no está tomado se nota no hace falta hacer la alcoholemia no hace falta hacer estudios para que vean que estaban como tomados los vecinos hicieron lo que pudieron y ¿a dónde habían ido ustedes? nosotros no estábamos yendo a Jardín América estábamos llegando a Jardín América por eso tuvieron que esperar mucho para retirar los cuerpos pues yo no quería que retinas antes que vaya porque no creía no creía no hasta bueno todavía no asimilo porque yo no lo vi a ni uno no vi el cuerpo le velamos a cajón cerrado y no le vi no le vi los vecinos acá estuve hablando con mi vecina me dijo que fue por el lado de la casa ella vio los cuerpitos ellos estaban abrazadas las dos se fueron las dos juntas le velamos las dos juntas y bueno esta junta las dos esto ha sido la edición número 45 expedientes nos encontramos la semana que viene Música 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 Música